Muy buenas, mi nombre es Adrián, el nombre de mi canal es Yakuza y en este vídeo os voy a traer el unboxing y review de la mochila Aonigie de Trail. Exactamente la mochila es la Aonigie de 5 litros, que es una similar a la de Salomon. Por aquí está el paquetito, viene, bueno, es de Al-Express, ¿vale? Viene en un paquete pues lo típico más o menos de Al-Express. Y bueno, pues por esta parte está toda mi dirección y tal, entonces esto no lo voy a enseñar, pero voy a hacer por aquí una rajita con la de esta y voy a abrir la mochilita. La verdad es que tenía ganas, tenía bastante ganas porque es simplemente una mochila que puedes usar pues cuando, si te apetece hacer unos kilómetros en invierno, en la montaña, con esta mochila, voy a separarlo del micro para que no se escuche mucho, con esta mochila puedes ir perfectamente, hasta si te quieres hacer un Ultra, que bueno, un Ultra no es moco de pavo, pero con esta mochila lo puedes hacer. Porque, bueno, ahora lo veréis, pero es que es brutal todo, todo lo que lleva. Antes de nada, he pedido el modelo que viene con los dos Soft Flask, Soft Flat, Soft Flask, ¿vale? Que son estos dos, de la marca Onigie también, obviamente. Luego abriré uno para que veáis cómo es más o menos y que se pueda notar, ¿vale? Y luego... ¡Oh, mamá, la mochilita! Viene en esta pedazo de bolsa de plástico que voy a dejar por aquí atrás. Y veamos, 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 veamos. Primero, antes de nada, Onigie. Yo he cogido una talla que es LXL, ¿vale? Porque tengo un chaleco de hidratación, que ahora mismo os lo enseño. Tengo este chaleco, que es del Decathlon, ¿vale? Es uno de Kalenji. Pero claro, este chaleco, por ejemplo, para invierno se me queda muy corto. Ya que esta parte de atrás, aun siendo amplia, si tengo que meter un chubasquero, manta térmica y demás, se me queda demasiado corto. Entonces, este, por ejemplo, para verano está de putísima madre. Pues pueden meter aquí las botellas. Y yo he metido hasta botellas, las típicas de Powerade, o bueno, Powerade no, marca blanca. De, pues eso, que son rígidas, no son como los off-flash. He metido de esas aquí y de puta madre. Entonces, si meto unos off-flash, ya parte que agarra bastante bien. Pero este vídeo no va del chaleco, sino va de esta pedazo de mochila. Que noto aquí algo, supongo que será la parte de atrás, o es que, en principio, tenía que venir con una manta térmica, pero no lo sé seguro si iba a venir con ella. Y con un silbato y más. Oh, 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 oh. Viene con una manta térmica, ¿vale? Viene con una manta térmica, no sé qué calidad será. A ver, esta manta térmica, bueno, aparte, el tamaño se supone que es el más grande. Me viene una etiqueta aquí en japonés o en chino o lo que sea, que, bueno, no entiendo, así que no le voy a hacer caso. Y a ver, esta yo no la usaría, por ejemplo, para una carrera, porque no sé cómo es, ni si me fiaría de ella y nada. Yo para una carrera usaría esta, por ejemplo. Es una del decathlon, ¿vale? O sea, básica. Pero, al menos, me fiaría algo más que esta. Pero, por ejemplo, esta, cuando hagáis entrenos en invierno y más, que, pues, os viene gratis con la mochila, sí que os sirve. O sea, esta la metéis aquí directamente donde viene, que es... No sé si veis aquí esto, ¿vale? O sea, no puedo hacer planos más de cerca. Si la metéis aquí, en este bolsito de aquí, simplemente hacéis... Y no ocupa nada. O sea, ya está. Tenéis todo, todo libre, ¿vale? Este unboxing, pues, eso, es abrirlo de... De su bolsa. Ahora os voy a enseñar más o menos las partes principales y las cosas que he visto que... Que a mí me llaman bastante la atención y me gustan. Pero luego, haré ya más a fondo una review. O en este mismo vídeo, voy a hacer más a fondo una review. Que va a ser yo usándola, ¿vale? O sea, subiendo ahí a la montaña. Y usando la mochila. Lo primero que vemos... Esto. ¿Para qué es? Supongo que será para la bolsa de agua, ¿vale? Yo, en este caso, no la he pedido con bolsa de agua. Ya que... Bueno, si puedo meter en la parte de adelante un litro de agua o de bebés o tónica... ¿Para qué me voy a estar cargando la espalda? Para eso prefiero la espalda tener simplemente... Para el chubasquero, ¿qué dices? La manta térmica... Todas las cosas otras... Prefiero llevarla a la espalda, ¿vale? Mirad como en mi brazo, ¿vale? Mirad como en la mochila... Hasta el fondo... Tengo para meter cosas, ¿vale? Aparte que justo... Esta parte de aquí parece como que acaba aquí, ¿vale? Pero no, acaba... Más o menos por aquí. Entonces, tenemos una parte de atrás amplísima. La parte de la mochila que viene cerrado con su cremallera y todo, ¿vale? Por aquí lo podemos ver. Y luego, aparte de ello, tenemos... A los laterales. Lo típico de... O sea, el lateral que llevas unas barritas, unos geles y demás. A los laterales llevamos... Esto de aquí que es súper amplio. Y por aquí... Otra cosa súper amplia. Y aparte de eso, tenemos... Eso que va sin cremallera y sin nada. Y luego, una cosa que me ha parecido muy interesante... Sobre todo para cuando te comes la barrita y lo que sea... En vez de meterla aquí, que a lo mejor se te puede salir... Si es una barrita, te lo notas, ¿vale? Pero si es el envoltorio, probablemente no lo notes. Entonces, abres la cremallera. Lo metes aquí. Que es del mismo tamaño. Bueno, un poquito menos de tamaño que el bolsillo este. Lo metes y fuera. Y así luego, cuando llegues a un avituamiento o lo que sea... O hayas terminado tu entrenamiento, si no tienes avituamiento, obviamente... Lo tiras, ¿vale? Y eso, bueno... Eso... Nada que decir. Que por el otro lado es lo mismo. O sea, tienes aquí para poder tal... Y la cremallerita. Genial. Otra cosa que me ha gustado bastante. Para los bastones. Tenemos esto. Muy, pero que muy interesante. Diréis aquí cómo voy a poner yo unos bastones. No voy a coger los míos porque los míos son de senderismo. O que también se podrían usar. Pero simplemente, por la parte de arriba. Abrimos esto aquí un poco. Metemos los bastones por arriba. Los metemos por aquí. Y ya está. Ponemos uno a cada lateral. Un bastón en cada lateral. Y fuera. Va genial. ¿Qué más queda destacar de esta mochila? Bueno, las partes reflectantes son importantes y bastante interesantes. Ya que, pues, si nos hace de noche o lo que sea. Aparte de poder meter el frontal también dentro de aquí, pues, nos hace de noche o lo que sea. Tenemos aquí, aquí, abajo, lateral y el otro lateral. Eso es, en principio, que ya había visto. Luego, también tenemos toda la parte delantera de aquí, ¿vale? La otra parte delantera de aquí. Aquí adelante también. Y yo creo que ya, en esta parte, no hay. Y no sé por qué. Parece extraño. Pero bueno, no importa. Cosas más que acaban de destacar. El tamaño. Ya lo he visto. O sea, no es porque lo haya probado, sino el tamaño. Para meter los bidones. Caben hasta abajo. Vamos a abrir uno para que lo podáis ver. Aparte me gustan al tacto los bidones. Vale, bueno, supongamos que vamos a tener el bidón lleno, ¿vale? Ahora no lo voy a llenar. Pero, aparte, habría que quitar esto también para el soft flask. Pero, mirad. Voy a meterlo. Aparte está como algo lleno de aire. Así que, así se va a notar mejor. Mirad hasta dónde llega. O sea, solo se queda esta parte. Que al fin y al cabo, si no lo tienes lleno, porque te lo ha acabado bien más. Esto, ni te va a colgar ni nada. Bueno, ahora se está subiendo un poco. Pero es que llega hasta abajo. Y no te va a estar, pues eso, colgando. De que sí. Se te va a caer y va a estar así el este. No. Se te va a quedar ahí. Va a estar genial. ¿Vale? Aquí lo estiramos. Así se queda. O sea, que veáis. Esta mochila. Por el precio que tiene. Que todavía no lo he dicho, pero ahora lo voy a decir. Increíble. Increíble. Todas las cosas que trae a mí. Por el precio que tiene, yo creo que no hay nada ahora mismo mejor en el mercado. En relación calidad-precio. Y bueno. A ver. Las partes de los bidones. Aquí esto que tiene. Creo que es para si tienes la bolsa de agua detrás. Pues por aquí la camelback. Se llama así, creo. Si no me equivoco. Para que salga por aquí el pitorro. Pero bueno. Como eso no lo vamos a usar. No pasa nada. Aparte, aquí también lleva una cremallerita al lado del soft flask. En la que puedes meter, pues, una barrita mismamente. Aquí hay que te caer unas dos barritas. El móvil a lo mejor un poco justo. Bueno, ahora le tengo cargando el móvil, pero a lo mejor un poco justo. Y si no, también, pues como aquí tenemos para meter cosillas. En la otra parte. Aquí no me cabe el móvil, ¿vale? O sea, no me cabe. Probablemente lo metería en la mochila junto con la manta térmica. Una cosilla así. Aquí tenemos algo que se supone, pues, que sería para el móvil. ¿Vale? Aquí no cabe ningún móvil. Vamos. Ya te lo digo yo que no cabe para nada. Pero aquí, por ejemplo, sí que lo que te cabe también, pues, aparte de una barrita. Pues, un gel. Las pastillas de sales. Gominolas. Lo que tengas. Aparte, en la parte de atrás. Pues, aparte de meter el chubasquero. La manta térmica frontal y demás si lo necesitas. También puedes meter un par de sándwiches o alguna cosilla así. Ya que, bueno, pues. Hay un treamiento o lo que sea. Pues, puedes lo que sea. Y, bueno, ahora mismo me la voy a probar. Y, bueno, no lo he dicho, pero aquí viene un pito que... Vale. No voy a seguir porque si no voy a guardar el pito aquí. No le quiero dejar colgando. Si no, bueno, pues lo guardo aquí. Más o menos. Y me voy a quitar la camiseta. Y voy a probar la mochila. Tengo que decirlo que soy un puto inútil porque, no sé, pensaba que venía con los mismos enganches que esto, ¿vale? Que es simplemente, pues, aquí. Y coges y haces... ¿Vale? Era el típico enganche así. Pero no. Viene un enganche que es... Os lo voy a enseñar aquí. Vale. ¿Veis esto? O sea, esto... Yo no lo había visto en mi vida, ¿vale? Entonces, pues, esto simplemente lo enganchas luego aquí a las... A la cuerdita, por así decirlo. Y ya está. ¿Qué queda enganchado? Pues, la LXL. Hombre, a mí no es que... O sea, ahora por ejemplo por aquí me sobra y tal. Pero si llevo cosas. Aparte luego me la ajusto y más. Pues, me queda muy bien. Vale. O sea, no me puedo levantar porque si no, no se notaría. Pero esto, bueno, esto ya luego ya lo veréis cuando la esté usando. Pero bueno, la parte de adelante se queda bien enganchada. Eso también tendría que ver a ver cómo engancharla bien y tal. Y obviamente quitar el onigil. Solo que ahora, pues, no quería molestarme en quitarlo. Me digo, aquí, bidones. Por aquí atrás tenemos la mochila que hasta... Si podemos, ponemos la cremallera por aquí arriba. Pues, a lo mejor, las primeras cosas que tengamos por arriba sí que las podemos coger. Yo qué sé, pues, podemos dejar abajo el frontal y tal. Porque eso ya veremos cuando cogerlo y todo eso. Y arriba a lo mejor dejar un sándwich, una barrita, un lo que sea. Y coger así, poder... Y no tener que estar quitándote la mochila para poder tal. Y como dije, aparte de coger un entrenamiento. Te coge las zapatillas. Te mete aquí las cosas así de primer uso y demás. Sobre todo, chubasquero. Manda térmica. Eso, lo principal. Te coges a cosillas y tal. Te sales a trotar un poco por el monte. Puedes coger y hacerte un ultra con esta mochila. ¿Por qué digo que se puede hacer un ultra? He visto a gente haciendo la carrera de... Bueno, la ultra de Madrid-Segovia. Que es, pues, de aquí mi ciudad. Que viene desde Madrid a Segovia. Vi a mucha gente con esta mochila. Estoy informando y tal. Y llegué a un vídeo de Javier Dieres. Que le he tenido que ver para saber cómo ponerme la mochila. Que me la voy a ir quitando, pues, para que veáis. Que tampoco es tan difícil de quitar luego. Simplemente desenganchar los bichos estos. Donde los tengáis enganchados y ya está. Simplemente. Lo vi en un vídeo de Javier Dieres. ¿Vale? Y Javier Dieres le empieza a seguir. Y es un tío que... Que brutal. La mochila. No pesa nada. No pesa absolutamente nada. Para lo que te puede pesar otras o lo que sea. Esta. Genial. Genial. Ya la probaré. La probaré. Y yo creo que ya lo voy a poner en otro vídeo. Esto va a ser solo el unboxing. Ya que si no, pues... Se me va a hacer muy largo y tal. Otro vídeo hago un poco más la review. Mientras que esté en un entreno. Pues comento un poquillo en plan. Mira, pues... Esto me parece bien. Esto mal. Aquí me sobra un poco y tal. A lo mejor también puede ser un poco por la talla. Por lo que me pueda sobrar. No lo sé. Eso ya habrá que irlo viendo. Como digo. Lo vi en un vídeo de Javier Dieres. Javier Dieres es un puto crack. Lo dejo por... Bajo su canal. Y gracias a él. Decidí comprármela. ¿Vale? Y ahora diréis. ¿Cuál es el precio de esta mochila? Depende de dónde la pilléis. Y depende de la opción que cojáis. Vale. Sí, sí. Pero ¿cuál es el precio, Adrián? Coméntamelo. Pues el precio ronda. Desde los 21,35 hasta los 38 euros. Ahora mismo. Ahora, pues porque... Cuando estoy grabando esto estamos en el Black Friday. Pero suele subir un poquillo más. Sumad 10, 20 euros. Entonces. Por el precio que tiene. Yo me la compré exactamente por 28 euros. Con los dos soft flasks. Y la mochila. Y aparte pues el silbato y tal. La otra opción está bien. Pues viene con... Con la... El paquete de hidratación. La bolsa de hidratación. Te puede venir con la bolsa de hidratación de un litro y medio. Lo estoy mirando a la vez que lo estoy contando. O sea, no lo estoy contando memoria. También con la de dos litros. O luego si no, con los soft flasks. Que es la que tengo yo. Y bueno, lo malo, lo único malo es que la talla SM. Que es la que a lo mejor puede usar mucha gente. Esa no viene en packs. ¿Vale? O sea, viene la mochila sola y ya está. Luego sí que podéis comprar los... Las cosas estas aparte. A lo mejor si habláis con... Con el proveedor y demás. Pues sí que podéis decir. Oye, ¿me puedes hacer un favor? Eso ya pues tenéis que verlo. A ver si os pueden hacer ese apaño. Luego, la otra opción es con los dos soft flasks. Más... Bueno, es como raro. No sé cómo explicarlo. Es como una pajita. ¿Vale? Que se enchufa ahí. Pues para poderlo beber. Sin tener que quitarlo y demás. Pero yo lo prefiero. Yo prefiero quitarlo y demás. Y luego la otra opción es con los soft flasks. Más la bolsa de agua de litro y medio. O si no, con los soft flasks. Más la pajita esta. Más la bolsa de agua de litro y medio. Esta última se te quedan 38 euros. Y si coges las otras opciones. Pues te va bajando 30 euros. 29. Y luego hay a 21,35. Solo la mochila. ¿Vale? Sin nada más. Pero sinceramente. Sí que os recomiendo que tengáis un par de estos. A lo mejor en entrenamientos y tal. Decís. Mira, pues paso de usar esto. Ya lo usaré más adelante. Y ahora mismo. Pues cojo una botella de... Powerade. Bebida isotónica y tal. Que os vale 50 céntimos la botella. Pues lo podéis usar. Y reutilizarlo. Pues sobre todo no lo cojáis y lo uséis y luego la tiréis. ¿Vale? O sea, eso. Por favor, haced una buena causa por el mundo. Que nos la estamos cargando. Y si contribuís, pues con esa pequeña cosita de volverla a usar y no tirarlo. Estáis salvando vuestra vida. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Hoy estoy gilipollas. Y hoy estoy gilipollas. ¿Vale? Como digo. El precio. Un precio brutal. Relación. Calidad-precio. Según lo que he visto. Según lo que he probado. Todavía no sé decir. Según lo que probaré. Ya os diré en un siguiente vídeo. Que probablemente sea en dos, tres semanas. Cuatro como mucho. Ya que ahora, pues esta Navidad desaprovecho. Cojo la mochila. Cojo con un colega. Y tiramos un monte para arriba. Y pues lo que salga. Mientras que no nos pille mucho la nieve y demás. Pues está bien. Está bien. Está bien. Así que nada. Espero que os haya gustado. Espero que haya quedado todo claro. Si no. Me podéis dejar cualquier duda en los comentarios. Oye Adrián. Esto no sé qué. Que no lo ha explicado bien. Tal. Decídmelo. Sin ningún problema. En el vídeo de la review os respondo. Si no. Respondo directamente en el comentario. Lo que sea. Aparte. Voy a abrir algo dentro de muy poco. Que por ese sitio me podéis dar buenas respuestas y demás. Ese sitio os podéis hacer un poco a la idea de lo que es. Lo voy a anunciar dentro de muy 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 poco. ¿Vale? Así que está a la espera que se viene algo muy muy gordo. Por todo este proyecto online que tengo montado. ¿Vale? Cualquier duda. Cualquier lo que sea. Yo no soy técnicamente muy bueno en explicar estas cosas. En explicar todo el tema del running y demás. Simplemente soy un mero aficionado. Que le gusta correr. Que le gusta también correr por montaña. Y pues. Lo que voy a hacer. Lo hago. Lo que voy a enseñaros. Y decir. Oye mira. Esto. Esto no sé qué tal. Esto me parece bueno. Os lo digo también. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en la review. O nos vemos en el siguiente vídeo que suba. ¿Vale? Adiós.